¿Qué es el encuentro de los procesos latinoamericanos? Básicamente este encuentro tiene que ver con la necesidad de superar una visión un poco economicista de estos procesos latinoamericanos en términos de modelos de acumulación, de relaciones de fuerza económica, de predominio económico e introducir la variable política, ideológica, cultural que nos parece que es central. Un modo de dominación de características bastante típicamente neoliberales. Por esto quiero decir, porque no hay consenso sobre esto, que es un modo de dominación sustentado fundamentalmente en el disciplinamiento de mercado de la clase trabajadora. A mí me parece que el programa Democracia en Revolución y Revolución en Democracia tomó en la Argentina seis ejes que son centrales en la discusión general que tienen en nuestra universidad desarrollos importantes ¿Cuáles podrían haber sido el proyecto político del kirchnerismo? En principio yo creo que se pueden resumir en tres componentes. Un componente, llamémoslo de memoria, verdad y justicia, eso es un componente claramente orgánico al proyecto kirchnerista. Un componente que podríamos llamar de ampliación de ciudadanía, digamos así, y un componente de inclusión social. Es evidente el cambio de orientación política que hay en la Argentina, es notorio el cambio de orientación política que hay en Brasil, es preocupante la orientación que siguen los procesos políticos en algunos países de la zona andina de América Latina y en ese contexto el proyecto se enfrenta hoy a la obligación de pensar nuevas circunstancias, nuevas coyunturas, nuevas orientaciones de las políticas públicas. Y acá, bueno, se planteó también que no ha habido una estrategia de largo plazo que incluye una transformación de la matriz productiva, pero también de las relaciones de producción. Nosotros enfatizamos mucho que hay que reconocer la economía popular y el potencial que tiene para un desarrollo económico, su capacidad de resolver autárquicamente muchas necesidades sin depender de las divisas, por ejemplo. En la fuga del 2007-2008 el componente de los grandes fugadores es mucho más importante que el 2011. ¿Por qué? Porque en el 2011 ya estaba jugando la clase media que se estaba esperando una devaluación. Los quiero invitar a que además de estos ámbitos de discusión absolutamente centrales entre especialistas, entre expertos, entre investigadores, entre intelectuales comprometidos con la actualidad política, también sumemos la salida al debate público sobre los procesos actuales que sin ninguna duda van a poder alimentar todos ustedes a través de distintos medios. Esta universidad está empeñada en que las universidades en su conjunto participemos de estos debates y me parece que lo que puedan producir ustedes hoy acá puede ayudar a entender un poco más esta coyuntura.